Estar muy pendientes también de la llegada del féretro, en este caso, del pequeño Yulen. El rescate, como decíamos, los mineros de Asturias estaban preparados para una labor de 20 horas. Se ha convertido en unos trabajos de cuatro días, como decíamos, muy tediosos de rodillas. Los hemos visto picando a mano. Se han necesitado cuatro microvoladuras por la presencia de ese mineral tan duro, de una dureza de 8 en una escala de 9. Manu Marlaska, ¿más detalles de esa operación, de ese último tramo, que ha requerido un esfuerzo titánico? Pues la operación de rescate acabó, como empezó, con una gigantesca beta de cuarcita, una roca formada en un 90-99% por el mineral cuarzo, que es un mineral que, más allá de su dureza, además no hay forma de fragmentar, no hay forma de abrir una beta a partir de la que picar. Ese ha sido el mayor enemigo de este rescate. Fue el mayor enemigo de esa gigantesca pilotadora de 75 toneladas, que llegó hasta este cerro de la corona procedente de unas obras en Madrid, entre Madrid y Guadalajara. Ha sido también el peor enemigo del martillo neumático y de los picos con los que trabajaron los mineros. Anoche mismo, cuando salían finalmente todos los mineros y los guardias civiles, algunos de ellos bajaban con un ejemplar, con una muestra de esa roca, de esa cuarcita, como casi, casi, casi como símbolo de la lucha titánica que emprendieron contra ella. Solo algo derrotaba la cuarcita, solo había un arma a emplear contra la cuarcita. Esas microexplosiones, esa pentrita, una explosiva habitualmente utilizada en minería, poquitos gramos de pentrita, pero lo suficiente es para poder fragmentarla. La pentrita tiene la capacidad de crear muy poca onda expansiva, pero sí de fragmentar rocas, rocas como esta. Una vez fragmentada a través de esas cuatro microexplosiones, cada vez que había una beta grande de esa roca, lo que tenían que hacer era poner esos explosivos, pero era una complicación, era una operación que ha complicado mucho y, sobre todo, que ha alargado. Cada microvoladura suponía dos horas de preparación y, además, no exentas de riesgos. Cada vez que acababa esa microvoladura, cada vez que se fragmentaba la cuarcita con los explosivos, había que oxigenar, que limpiar de gases tóxicos el pozo y que los bomberos tuviesen que irrigar, que irrigar completamente con agua para que los mineros volviesen a entrar con toda seguridad. Ocho horas han sido dedicadas a esas microvoladuras. Las cuatro microvoladuras suponen eso, ocho horas de retraso. Finalmente, la última beta cedió y los últimos 30-40 centímetros ya eran de una roca, de un material bastante parecido a los tramos medios, de un material algo blando, algo permeable, que casi, casi, casi pudieron excavar a mano para llegar a esa oquedad, a esa cavidad, donde estaba el pequeño Yulen. Fueron los primineros los primeros que lo vieron. Fueron ellos los que comprobaron que allí estaba el cuerpo, el cadáver de Yulen. Sin embargo, fue la Guardia Civil, fueron los especialistas de rescate e intervención en montaña, ya oficiando como policía judicial, los que hicieron el levantamiento del cadáver. Un levantamiento peculiar, en un escenario inédito, en una situación prácticamente nunca vista en España. Lo que hicieron fue, portando unas cámaras GoPro en su pecho y en sus cascos, lo que grabaron toda la operación y, además, siguieron permanentemente las indicaciones que desde arriba del pozo les daban los dos médicos forenses que dirigieron ese levantamiento del cadáver. Una vez con Yulen en superficie, fueron los forenses, fue el turno de los forenses los que hicieron una primera inspección hasta que, finalmente, en torno a las cuatro y media de la mañana, toda la comitiva bajó por esta carretera del Cerro de la Corona. De hecho, los mineros desde las tres de la tarde ya estaban acompañados por un Guardia Civil de montaña para esas labores de rescate, se preveía, de hecho, que pudieran llegar en breve porque quedaba apenas el tramo final, pero es curioso porque desde la tercera microvoladura a la última pasan prácticamente diez horas, diez horas en las que se avanza rapidísimo, se pensaba que se llegaba y justo antes de acceder a esa cavidad donde estaba el cuerpo sin vida de Yulen se necesita otra microvoladura. Tú comentabas, es que este material, esta última beta que encontraban, el martillo neumático, todo resbalaba prácticamente por ahí. Fueron momentos especialmente duros, ese último tramo. Para que la gente lo entienda, es como cuando uno intenta perforar con su broca, con su taladro casero, una superficie, por ejemplo, como el acero. Si no hay una broca de acero, lo que hace es resbalar, ni siquiera puedes hendir ligeramente la broca. Bueno, pues lo que pasa con la cuarcita era exactamente eso, el martillo neumático resbalaba y la única forma, el único arma que había contra él era poner ese explosivo. Los agentes del grupo de montaña bajaron varias veces porque vieron tan extenuados algunas veces a los equipos de la Brigada de Salvamento que se ofrecieron voluntariamente a ayudarles, se ofrecieron voluntariamente a ellos mismos coger el martillo neumático, coger los picos y tratar de ayudar y de picar para que los mineros descansasen. Pero no, cada uno hizo su trabajo y finalmente fueron ellos los mineros los que llegaron al cuerpo del niño. En estos momentos se han retirado ya todos los efectivos del rescate. ¿Qué es lo que vemos en este cerro de la corona? ¿Se han retirado ya todas las máquinas también? ¿Están retirándose ahora mismo todas las máquinas? La maquinaria pesada ha ido descendiendo por esta sinuosa carretera durante toda la mañana, desde primera hora de la mañana, pero quedan todavía un par de máquinas, excavadora, alguna grúa que serán retiradas finalmente. El puesto de mando, que es donde me encuentro ahora mismo, desde donde se coordinó esta gigantesca operación, también está siendo desalojado y siendo devuelto a sus propietarios. No lo olvidemos, unos vecinos de Totalán que lo cedieron. Casi 35, además, empresas privadas, colectivos que han participado también desinteresadamente. Muchísimas gracias, Manu. Ha sido una mañana, una mañana de muchísimo dolor, de tremendo dolor, también de solidaridad. La red, las redes sociales se han llenado de solidaridad hacia la familia y de muestras de pésame, por supuesto, desde el presidente del gobierno, la Casa Real, también el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, condolencias y también muestras de ánimo a la familia. Laura Vilamor, punto de redacción, cuéntanos. Sí, las condolencias de los políticos de la Casa Real y de muchísima gente anónima inunda en estos momentos las redes sociales desde esta madrugada. Recordar que la Casa Real reconocía la labor de los equipos de rescate. Lo mismo hacía Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, desde su cuenta de Twitter, que ha seguido, ha dicho, cada paso dado durante estos 13 días agónicos. Pero, como decíamos, las condolencias vienen de todos los sectores de la sociedad. Un ejemplo, leo el Twitter de la Guardia Civil, dice, desgraciadamente, a pesar de tanto esfuerzo, de tanta gente, no fue posible. Y ese es el sentimiento que queda, el de no fue posible, una tristeza unánime que hemos visto en los equipos que han trabajado en ese rescate. Nos han pasado, además, una fotografía que veíamos a los mineros, a los bomberos, completamente ennegrecidos. Guillermo, todos estamos preocupados, ¿no? Pero, por ejemplo, en La Viana, ese pueblo minero donde están esperando que lleguen sus conciudadanos en este caso. Es importante, tú decías, que se les tenga también ese orgullo y que sea público marcando los tiempos. ¿Podemos esperar un recibimiento por todo lo alto o habría que esperar? Bueno, posiblemente esto sea incontrolable y la gente les reciba, ¿no? Y ellos lo van a saber y lo van a sentir. Pero sí convendría tener atención cuando pasen un poco los tiempos. Incluso también para la familia y para todos, ¿no? Necesitamos todos colocarnos. Pero estas expresiones son también cómo cada uno de nosotros ha vivido esta situación porque ha habido algo de duelo y algo de tristeza también en todos. Y por eso, bueno, probablemente se empiecen a producir cosas, pero haya que tener también tiempo, calma y hacer el pos a toda esa situación. Bueno, pues un camino por delante todavía arduo, delicado y que se necesita tiempo. Como nos decía, no hay un plazo. No, no hay un plazo. Cada persona será distinta. También el nivel de cercanía que hayas tenido, el tu pasado, si te han pasado otras cosas o no. Pero lo importante es que nadie esté solo y que en todo momento se puedan expresar y esa va a ser también gran parte de nuestra tarea en este momento. Guillermo, muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. De toda esta mañana.